este es el tercer vídeo del sistema web que se conecta a la aplicación contable.net se conecta a las bases de datos del sistema contable.net vamos a entrar a ella en esta parte vamos a mostrar el módulo de inventario tenemos tres opciones vamos a ver el formulario o la página de artículos que tienen los métodos los pueden ver acá arriba para agregar uno nuevo para guardar para eliminar y para moverse entre ellas para hacer búsquedas y para seleccionar para generar un código a la hora de agregar un artículo esta tabla está conectada es la misma tabla que podemos apreciar en la base de datos del sistema contable.net podemos decir que esto es una aplicación alterna para tener acceso de cualquier parte del mundo a la aplicación tenemos cuatro pestañas la primera es para los datos básicos del artículo el segundo es para los stock acá tenemos seleccionado en lo que es harina de trigo tenemos un inventario de 156 mil gramos que vienen siendo 156 kilos lo dimos entre mil aquí tenemos otra pestaña de otros para agregar otra información creo que es el código del barro número de pies y las observaciones y por último tenemos la imagen esta misma imagen es la que está agregada la que podemos apreciar también en el sistema de escritorio ok vamos a no nos vamos entonces a la parte de los ajustes aquí en la parte de inventario decidimos agregar el formulario o la página de ajuste de entrada y salida de inventario acá vamos a agregar un nuevo ajuste precisamente el artículo que teníamos con 156 mil gramos vamos a agregarle un un ajuste de entrada cualquier ajuste vamos a agregarle este que es de entrada de tipo de de tipo de entrada y vamos a escoger el el artículo harina de trigo que es el primero que nos muestra acá seleccionamos y allá nos muestra la cantidad por defecto de 1 pero vamos a agregar entonces aquí 4 mil gramos que serían 4 kilos para que nos llegue a 160 kilos salimos y entonces vamos a colocar un ajuste de demostración presionamos guardar ok y nos dice que ya el registro fue agregado que incremento nuestra existencia entonces nos vamos a ver lo que es la existencia acá tenemos entonces nuestro inventario la existencia de artículos este reporte de este informe está hecho en la el reporteador de devexpress ok aquí tenemos que nos incremento y nuestro stock a 160 mil gramos que son 160 kilos entonces esta ha sido la demostración de la primer móvil de inventario del sistema control de punto net en la web que está construido en asp.net y con los objetos y controles de devexpress chico y Gracias.